qué tal muchachos si quieres ver cómo yo pesqué este monstruo que todavía se está moviendo vas a tener que quedarte en este vídeo y si quieres ver cómo Dagoberto cazó esas iguanas vas a tener que ir al canal de él en la parte de abajo te dejo el enlace así que sin más ruido sin mucho bla 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 vamos a empezar este vídeo y que lo disfruten muchachos vamos para allá tremenda iguana tremendas iguanas aquí arriba todas estas están llenas aquí está aquí uno o dos yo conté siete iguanas aquí y ahí arriba de vos aquí hay una robo aquí está aquí el contra la que yo leje y hay alguna que le pueda tener allá o aquí hay una planta grande ahora que regrese hay muchas ramas enfrente espero que le pueda dar ahí ahí viene ahí viene bien pegado no voy a ningún lado es una bestia es increíble esto es exagerado ¿cuántos tiros hice? uno solo uno solo sí el primer tiro y dónde no se van ahí no se van acá se va a ir al sartén lleno de aceite al disco es increíble mira la aleta loco ¿qué te parece? wow estos son los lugares donde pesco mira mira la aleta eso es como la palma de la mano es una monstruosidad es una barbaridad pero yo pienso que la otra estaba más grande vean las otras más grandes vamos a darles señores miren oh oh me dio con la varilla en las costillas y eso vale vamos a ponerla por aquí vamos a tratar de hacer unos tiros Dago va a tratar de hacer unos tiros también con la resortera ahí porque hay unas igualas aquí así que vamos a continuar vamos a ver voy a ponerla por acá ven quiero que miren esto esto es algo grande esto es algo esto es algo único son demasiado grandes no sé si este lugar son demasiado grandes el otro día yo agarré una pero no le llega no le llega definitivamente se lleva este es más grande sí no pero hay más grandes hay más grandes hay más grandes a ver del codo yo las medimos así del codo la punta de mi dedo el codo me pasa del codo me sobrepasa he matado unas que me sobrepasa este espacio aquí del codo mucho más grandes esto la tiene que partir por un menos en dos uno para meterla sí yo por eso compré el disco grande para poderla meter enteras no creo que es la clave de uno no 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 es demasiado demasiada carne así que ahí está señores estamos aquí con Dago del canal Lifetime Adventures 4K se llama aquí abajo les voy a dejar el enlace porque este video lo vamos a terminar acabamos de iniciar parece que todo está bien vamos a terminar este video aquí perfecto creo que vamos a hacer unos excelentes tiros les voy a dejar el enlace de Dago ahí pero en el canal de Dago van a ver unos tiros con resortera a las iguanas así que en este video no va a aparecer eso pero si quieren ver los tiros con resortera váyanse al canal de Dago aquí abajo les voy a dejar el enlace en primera plana ahí para que vayan directo y les manden un saludo a Dago ahí y se suscriban a su canal así que vamos a continuar porque saben que yo no la veo del color que ustedes la ven yo la veo bien doradita vamos a darle vámonos vamos hay poco profunda eso lo pago por la cabeza eso es lo bonito esto que la pesca no es fácil hay que estar tratando para hacer con unas buenas piezas y eso es lo interesante es lo que me gusta esto no es como venir digamos vienes a lo seguro pero pero se divierte humo porque hay fallas hay este aciertos y eso es lo interesante muy bonito traba un pedazo de palo aquí no es trabarlo como un bambú o no es un pedazo de arboleso así que muchachos vamos un poquito más al frente vamos a seguir buscando vamos a darle vámonos anda otra por ahí allá está la grande pero está un poco profunda vamos a andar la grande adelante a la izquierda anda esta grande anda un poco profunda porque ya me vieron ellos controlan la profundidad cuando miran que hay este libro miren hasta allá lejos está profunda pero puedo probar no pierdo nada con probar ahí se metió muy profundo ahí se metió demasiado profundo pero ahorita vamos a regresar porque aquí hay unas con nido así que vamos ahora regresamos vamos para allá vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está abajo de la iguana ahí está el nido ven la iguana enfrente de los dos pocos que están ahí ahí está la iguana y abajo de la iguana está el nido de la tilapia como le hace esos monstruos que hayan allá la tilapia déjeme esa iguana a ver la iguana está difícil es el tiro ahí pero dale hay que probar ahí es tremendo igual está detrás de las cañas esas a ver si muy arritmita le pasaste en la nariz creo que podemos ver eso en repetición en cámara lenta porque si le pasó demasiado cerca yo creo que lo toqué si pareciera que le pasaste por la nariz ahí viene ahí viene está profunda pero a probar suerte es una maravilla señores esta está más gigante oh Dios mío lindo miren esto señores después de 100 tiros señores ahí está Dago mira lo que está ahí oh miren tremendo giganotas arriba miren miren este es un lugar de abundancia miren si se metió muy adentro no queda tiro bueno miren esta bestia este es aún más grande que aquí aparece Dago será igual si se mira igual un poquito menos panzona si menos panzona el color que bonito igual ponételo en el codo si ahora vamos a hacer eso este se me trago porque lo golpeé ahí se me trago la cuchilla pero vamos a agarrarla de aquí la voy a a medir de aquí no este es mucho más grande si le arrimas a la cola Dago es igual exactamente igual pasa un poco del codo exactamente igual el mismo tamaño que tremendo y completamente limpia no si esta agua tiene corriente ese es otro punto que hay gente que dice que no que están que tienen mal olor no no estas tilatias no porque estas tilatias están en agua con corriente ese es el punto a ver si le meten las cuchillas ahí ahí está ok perfecto pero estas tilatias son salvajes estas no apestan la carne no apesta porque el agua está corriendo y básicamente el agua se limpia entonces no hay ningún problema el problema es cuando las tilatias están en aguas estancadas podría haber una posibilidad no estoy diciendo que es que van a estar malas o no se van a comer podría haber una posibilidad de que tenga un mal sabor en la carne pero estas no señores esto va a ser una fritanga de los dioses vámonos señores 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 se me fue se me fue y si se me fue se me fue se me fue oh si se llevó la flecha hasta allá y se me escapó era una tilatia grande creo una tilatia roja pero estaba grande que se rastró la flecha hasta allá mira 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 cuántas igualitas allá está lleno está lleno go venga señores esto es un espectáculo señores oh dios mío miren dios mío oh dios venga 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 señores venga papá sácalo dale ese cabrón ahorita le damos no aquí 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 no 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 aquí 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 agarra el arco agarra el arco aquí agárralo aquí déle jálelo y enrolle jálelo y enrolle topelos y miedo papá es un monstruo topelos y miedo enrolle 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 jálelo fuerte que no te voy a llevar al agua ok déle fuerte sáquelo sáquelo jálelo y enrolla jálelo y enrolla ahora enrolle ahora enrolle eso 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 vamos otra vez jálelo y enrolle eso ahí viene espero que no se nos escape eso es una fiera ya se cansó ya se cansó ah mira se cansó el pescado o el pescador vamos aquí está es una oh 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 dios mío miren esto hombre miren esta barbaridad dios santo bendito poderoso del universo miren esto dago van a ayudarme aquí dago este es un monstruo dago es un monstruo dago es un monstruo no no de ahí no 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 si me vas a ayudar a agarrarlo agarrarlo ahí porque porque no quiero que metan la cola otra vez porque no se lee agarro fuerte ahí agarrla la cola dago agarra la cola dago no se suelte que no se suelte dago fuerte agarra la aleta no lo suelte no lo suelte agarrlo fuerte ahí está ya me pongo la rodilla aquí porque estoy mal parado aquí a ver si lo agarró de aquí oh ahí está no ya lo estoy controlando pero dame un chance, déjame que lo controle un poco acá, oh Dios mío, ya estuvo, ahí ya no, agárralo fuerte que no me va a pegar un colazo porque me va a desmayar aquí, vámonos, vámonos para arriba, no lo sueltes, no lo sueltes, Dios mío, miren esto hombre, agárralo de algo, hijo, miren estas fieras señores, tiene como cuchillas en la aga, ya no quiero que me vaya a cortar el dedo, oh, 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 eso, eso, perfecto, oh, esa niña así corta, oh, que exageración, dago, oh, señores, una cosa es buscar el pez, otra cosa es verlo, y otra cosa es acertar el tiro, señores, y otra cosa es sacarlo, porque si el tiro no fue bueno, tampoco se saca, son cuatro pasos, son cuatro pasos y hay que hacerlo bien hecho para lograr esto, aquí está, miren esa fieranbe, es increíble, ok, vamos a tratar de sacarlo, ahorita se los muestro, ahora mismo se los muestro, lo peleamos, lo sacamos, es fuerte, te soltaba de la mano, si, lo tuve, es que es liso, es liso y no tiene mucha agarradera en la cola, pero lo agarramos, es un monstruo, mide aproximadamente unas 52 a 54, la medida que tiramos, pero lo vamos a medir más correctamente, pero eso es lo que está midiendo más o menos, unas 50 y algo pulgadas, es una fiera de las meras macizas, así que señores, si quieren ver los tiros con resortera, con hondilla, con onda, con estilingue, con tirachinas, váyanse con el canal de Dabo, que ahí van a ver los tiros, en este video, solamente estamos publicando la pesca con arco, en este canal, pero si quieren ver los tiros, váyanse por allá, que Dabo va a tener el video completo, miren ese tremendo garrobo que se tiró ahí, así que muchachos, esto ya se cocinó, aquí no venimos a jugar, venimos a pasarla bien, y es la primera vez que Dabo ve un lugar tan fascinante como este Vadao, es increíble, esto es una maravilla, mira, que viene video de patos, miren, déjenlos que se bañen ahorita, que disfruten la vida, porque una vez yo agarre esa resortera, las cosas se le van a volver a oscuras a esos patos, así que vámonos, vámonos muchachos, vámonos. Venga, aquí va. Venga, ahorita la vida donde va, se ve como la mete, ¿no? Sí, señora, vean esto, una filatia de dos pies. Muchachos, yo no sé de qué se trata la vida en realidad, para mí, la vida se trata de esto, esto es lo mejor, ir a pescar o ir a cazar y comer de lo que uno pesca o caza, ese es el punto. Vean este banquete que tengo aquí, con tan solo unos pocos tiros, creo que estas dos tilapias caeron en los primeros tres tiros, el primero fue un acierto, el segundo fue una falla y el tercero fue un acierto. Vean esto, tremendas tilapias, son de aproximadamente, yo creo que unas 24 pulgadas cada tilapia, son bastante grandes y ahora mismo voy a deleitar lo que tanto me gusta deleitarme, señores, esto es un... Yo no sé a cuál entrarle, creo que le voy a entrar a esta, pues, miren, qué delicia, señores, carne blanquita, blanquita, muy buena. Este se me quemó un poquito, vamos a apartarlo, no me gusta el pescado muy quemado, sí me lo como, pero habiendo donde escoger, ¿para qué? Cuidado con las moscas, porque andan las moscas por aquí. Vean esa sabrosura, hombre, esto está de maravilla. Ahora miren, un pedacito de aguacate ahí. ¿Para qué tanto? Aguacatito. Y, no solo eso, vamos a ponerle una cebollita. No, esta cebolla me la voy a comer separado. La voy a preparar así simple, la cebolla me la voy a comer separado, porque me gusta sentir más el sabor de la cebolla. Y la verdad es que ustedes saben de lo que estoy hablando. Miren qué rico. Esto es una delicia. Vamos a hacer una embarradita por aquí, señores. Miren esto. Y otra de salsita verde, y una sola vez las dos. Y fuimos para adentro. Mmm. Otro mundo. Mmm. Qué delicioso. Vamos a probarlo con una salsita roja. Andan moscas. Y no dejan, pero ahora tengo una rama aquí para darle duro. Mmm. Es la única forma que se van. Y este. Con salsita verde. Miren, esa salsa roja. Me gustan las dos salsas. La salsa verde me gusta más. Pero esta salsa roja. Está de competencia. Está deliciosa. Lo suficiente picante. Miren esto. Y pensaron que eso era todo. No, señores. Solamente el que ve mis videos. Sabe. Mmm. Qué rico. Mmm. 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 Queda rico Que delicia señores Que delicia Y no le dicen nada Pueden darse cuenta de cuantos tacos salen de ahí Vean eso Así que aquí hay tilapia para todo, para todos Así es señores Iba a comerme otro pero no lo voy a tener ahí Aguantando, viéndome Quería cumplir mi palabra Dije que iba a enviar saludos en el video anterior creo que fue Oh oh, estas moscas andan bravas En el video anterior creo que había prometido De que iba a enviar saludos a toda la gente que ordena Que en realidad la gente no ordena por recibir saludos Simplemente yo estoy dando ese paso al frente Un paso extra para agradecerles Porque aparte de que ven los videos Nos apoyan, déjanse un like, comparten los videos Aparte de eso mucha gente va y nos compra las gorras Nos compra las camisetas, cuchillos, los vasos como pueden ver Y en esta ocasión quiero mandarle saludos a tan solo unos pocos De todos los que ordenan porque no puedo estar aquí mucho tiempo Mandando saludos pero voy a enviar saludos a unos cuantos Y tenemos aquí a Omar Magallón Gracias, él es de Washington, muy buen cliente Una persona que nos está apoyando bastante Tenemos a Angélica Ruiz y a Raúl Feria Saluditos Tenemos a Magdiel Nolasco Tenemos a Yariel Villeda Tenemos a Carlos Mesa Alberto López Ricardo Hernández Alondra Cárdenas y su esposo Gracias por apoyarnos Tenemos a Álvaro Zuleta Tenemos a Eliezer Ríos Saúl López Nancy Mejía Walter Ruiz Lisbeth Amaya Carlos García Fidel Cordero Gracias Gracias Uno de tan solo pocos De todos los que De la gente que están comprando Pero Los voy a ir saludando eventualmente En diferentes videos Así que muchas gracias Por ese gran apoyo Por gente como ustedes La gente que ve los videos Por gente que deja su like Por toda esa gente Es que nosotros estamos aquí hasta ahora mismo De lo contrario Ya no fuera posible hacer estos videos Les agradezco mucho Les mando bendiciones donde quiera que estén gente Gracias Gracias por todo de nuevo Yo voy a seguir disfrutándome este banquete Con unos buenos chiles Ya vieron Vale que no es tan picante Yo no estuviera llorando Pero bueno Ha sido un placer trabajar para ustedes Voy a estar siempre ahí Pendiente con los videos Vienen tres videos más Que ya los tenemos Así que pendientes al canal Este Y a nuestro segundo canal Aquí abajo Les voy a dejar el enlace También ahí está el enlace Del canal de Dago Para que vayan a ver Este mismo video Que va a estar en el canal De Dago Pero con unas escenas De cacería con resortera Así que váyanse para allá Y disfrútenlo Así que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!